No recuerdo bien lo que escuché por primera vez, pero seguro fue una zamba o una chacarera de la banda de mi abuelo, los legendarios hermanos ávaros. Siempre que nombro a los hermanos se tiene una idea de quienes fueron, sobre todo porque nunca se apartaron de su destino. Quizá por eso nació este proyecto con Vitillo, el último de los hermanos ávaros. No tenemos un cable a tierra como algo inanimado, estamos buscando siempre, vos estás buscando siempre y vos estás buscando siempre. Vení. Hola. ¿Ya te sigo? Hola. ¿Tienes toda la casa? Aquí ahora estamos entrando con la cajita, venga. Yo asimilé muchas cosas en los ávaros. Vitillo, ¿lo vas a cantar? Te pido disculpas, lo voy a cantar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no... Daddy, vamos a cantar la primerita a duo y la segunda te la voy a bailar y vas a cantar solita. Sigo haciendo lo que he hecho toda mi vida Por ahí alguien me va a decir Joder ya, ya te fíjate Nadie me dice nada, yo sí Nadie me dice nada, yo sí